Prende tu alma, participa, súbele el volumen así va Pa' creer, proteger y avanzar, desde el Cora vamos con Fabian Una vibra diferente, que se piensa, que se siente Pa' creer, proteger y avanzar, Fabian Rojas por si pa' quiera Escucha my brother, para que la coja, creer, proteger, avanzar con Fabian Rojas Pa' ti que estudias, tú que trabajas, todos unidos avanzando Con el calvito de gafa Súbete este viaje que es multicolor, pa' que vuelvas y pa' todo este sabor Sabor a sal, a crecimiento, con seguridad, cultura y emprendimiento Fabian Rojas Llegó la hora de la innovación, con Fabian Rojas llega el power, llega el flow Prende tu alma, participa, súbele el volumen así va Pa' creer, proteger y avanzar, desde el Cora vamos con Fabian Una vibra diferente, que se piensa, que se siente Pa' creer, proteger y avanzar, Fabian Rojas por si pa' quiera Prende tu alma, participa, súbele el volumen así va Pa' creer, proteger y avanzar, desde el Cora vamos con Fabian Una vibra diferente, que se piensa, que se siente Pa' creer, proteger y avanzar, Fabian Rojas por si pa' quiera Vamos a creer, proteger y avanzar